Hola, mi nombre es Enzo Corsi, yo por ejemplo también lo cangoso le pasa a Corsi Papá, yo soy gay, no, no puede ser, yo soy gay y tu mamá la gayna Claro Oh, ¿qué te gustaría comer a ti? Mira que hay una que se llama el toro caliente que la encuentro bien interesante Ya, pídete de esa Oye, ¿qué, qué es tu nombre? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es tu nombre en la pareja? Porque me gusta, toco estar enamorado, perdido, que me duele la guata, que me gusta estar con esa persona, que lo necesite ¿Qué es tu nombre para la tuya? Tuya For everything All of those special things The stolen moment shared Había un tipo haciendo pipí pensando en vuelta y un maricón lo miraba así El tipo que hacía pipí dijo, tengo un negocio entre manos Ay, yo tengo una cueva para los negocios ¿Qué pediste? Pedimos esta tabla caliente Como pollo, carne, champiñones, rico, ¿no? Otro piscasado ya, pero, ¿no? No sé, turín la cita ¿Qué, cojo, no? Mira Voy al baño Pero apúrate, po ¿Ah? El mismo tipo va al banco Sí, perdón, señor banquero O sea, aquí se hace la declaración anual Sí, te amo ¿Y cuál crees tú que es el cliché más grande que hay sobre la homosexualidad? Que son infelices Que somos infelices Entonces es un gran cliché que te lo meten a tus viejos porque como que piensan nada de pobrecito Lo va a hacer, lo va a pasar mal No Es un gran cliché Llega ahora el cliché Ponte tú para las viejas de nosotros que son de 49, 50 años Es más ser como Anda pobrecito que lo va a pasar mal en la sociedad Como que va a ser Rechazado Lo cual no es verdad Porque todo depende de cómo uno lo lleve Pues ya comimos, tomamos Y ahora nos vamos a bailar ¿Tú bailas contigo? Sí, conmigo ¿Bailas bien? Sí, tú Cuidado conmigo Tengo unos pasos increíbles ¡Ah! ¡Mamá, el colegio todo me dicen maricón! ¡Pégale! ¡Ay, es que son tan lindos, mamá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece que me cae? Yo, con un poco. ¿Por qué? No me entendí, bro. Trato de entenderte. Trato de entenderte, ¿verdad? No me entendí, bro. No me entendí. No me entendí. Hola, me llamo Andrés Lewin. Soy un cantautor español. Estoy aquí porque voy a dar un concierto esta noche. ¿Usted eres gay? Claro. ¿Podrías tocar tu canción más gay? ¿Mi canción más gay? Sí. Vuela que esta tarde ha salido el arco iris y la lluvia se ha llevado al enemigo que ya nadie tiene ganas de insultarte. que hace tiempo ya, que de un tiempo a esta parte se suman los amigos. Vuela y a la mierda los disfraces y los muros. Los armarios, los silencios, los pasillos. Yo os animo a todos los chilenos que estéis en el armario a que salgáis del armario y sobre todo creo que cada homosexual tiene una responsabilidad social. Consigo mismo una responsabilidad personal y con la sociedad de no esconderlo más porque si no se perpetúa el problema. Bueno, así concluye otro capítulo de Exijo una explicación recordándole que las cosas no son como usted quiere. Así que recuerden nada de colisón, cola, fleto. No. Exijo una explicación. ¡Gracias!